Sí, creo que siempre es importante comenzar con el pie derecho, bueno, hoy lo hicimos, así que bueno, pero hay que seguir trabajando. ¿Te vas conforme con lo realizado hoy por tus jugadores? Sí, creo que sí, conforme, pero nos falta un poco más, todavía no era lo que uno pretendía, pero dentro de todo, conforme por el triunfo. Rearmando un poco a este estudiante después del golpe que tuvieron a fines del año pasado con el descenso, ¿no? Sí, creo que sí, bueno, esa era la idea cuando vinieron los dirigentes a buscarme, tratar de rearmar todo, hacer todo de nuevo. Por suerte se sumaron bastante chicos, así que bueno, no queda otra que trabajar y tapar todo lo malo que se hizo el año pasado, ¿no? Y a dar pelea en el ascenso de la Superliga, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea, creo que tenemos equipo para pelear a la Superliga, así que bueno, vamos a dar pelea. ¡Gracias!